Los Mundiales se hacen en serio, Oriental, la radio del Mundial. Arranca con pelota dominada el colombiano Castro, Castro coloca el corpulento a Fagunde, lo va a buscar y Mendy atropelló, Rincón de Olímpica y Trinatra, logra colocar la pelota para el popular Pancho Ginela, Ginela para Camilo Candio, algo más nacional, en la presión la pelota para Suárez, va girando Suárez, Suárez a Fagunde, tiró a colocar, ¡Gol! ¡Gol! Fagunde Nacional, la colgó, la colgó Fagunde, una bonita habitación previa por parte de Suárez, no estaba en cerca, créanme del portero Fiermarín, no estaba en cerca del arco de la tribuna, de Suárez a Fagunde, tiró a colocar con una destreza magnífica, se besa la camiseta al basta, el brazo derecho, festeja a la Olímpica, 7 con 20, pasa Suárez, define genialmente Fagunde, estaba presionando mucho más el equipo tricolor, acierto del técnico, repito, lo habíamos manejado hace 3 o 4 minutos, pasó a ganar un nacional con total justicia. Asumiendo la lógica, asumiendo la responsabilidad del equipo tricolor, tratando de llegarle al elenco de Torque, que no había arrancado firme en la última zona, lo encuentra adelantado a Fiermarín, la tira de emboquillada, un golazo de Franco Fagunde, que pone la ventaja, que seguramente será tranquilizadora, para el equipo de Nacional, que sigue primero, firme, en la tabla anual del campeonato uruguayo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Frente a más de 25.000 espectadores del ángulo formado por América Entra, cuando Nacional, está ganando parcialmente por un 3-0, levanta, flota, faunda, descargó, Suárez, carga, Gineva, despeja la saga, a rebote el colombiano, que deja pasar la pelota con Camilo Candio, la pasa mal, va despejando violentamente al futbolista Orihuela, junto a Darío Pereira, levanta a Pereira, despeja la saga, vuelve a tomar la pelota Orihuela, ha entrado poco el juego Felipe Carvalho hasta ahora, es el jugador Ginela, que logra colocar para Fagunde, Fagunde levantó para Suárez, mirá que pasa el pecho a Carvalho, Carvalho de globo a Suárez, tiró, gol, gol de Nacional, golazo de Suárez, como combinaron, hacía minutos, que no aparecía en escena, ese gran volante para nuestro medio que es Felipe Carvalho, una antológica combinación de Suárez para Carvalho, de Carvalho para Suárez, y Suárez con la precisión de un cirujano, colocó la pelota, allá precisa y potente la base, el vertical derecho, el portero Fiermarín, a los 27 minutos, un gol que valió la entrada, el primer Fagunde fue bueno, realmente bueno, este, excepcional para nuestro medio, para nuestra liga, notable Suárez en la definición, muy bien Carvalho, que hacía minutos, no aparecía en juego, apareció con todo su talento, toneladas de calidad para nuestra liga, de Carvalho, desfile Suárez, con gol de Suárez, Nacional gana 2 a 0, y solidifica su posición en la anual y también en el clausura, y creo que reafirma, y prácticamente encausa la victoria en el centenario, aun cuando no llegamos todavía a la media hora de juego, volvió una noche al estadio, lo esperaban, Luis Suárez, una volea fantástica, para poner un gol que Nacional empezó a madurar, había nivelado algo torque, pero cuando ataca Nacional, hace la diferencia. Habitar, hacemos la vida más fácil. En la radio, en la radio, en la radio del Mundial. ¡Ajá! 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 ...tenuño 4-60, cabecea muy bien Gigliotti, gol del equipo Nacional, vino al centro y Gigliotti que había estado bastante cerca, con un par de cálculos, decreta los 44 minutos 30 de cabeza, creo que la pelota cabecea hacia abajo, picó antes de entrar. Allá Fiermarín no fue acompañado de ninguna manera Ni por Arimendi, ni por Orihuela Ni tampoco por el futbolista Cataruzzi que se había replegado Cabeció muy bien el futbolista argentino Gol merecido para el sustituto de Suárez Tercer tanto nacional de cabeza Está firmando en esta gélida noche El argentino Gigliotti se prepara bastante bien Nacional para el Clásico, el tiempo está cumplido Nacional 3, Torque 0 Repetimos el primero Gigliotti Se marcan 4 minutos de recuperación Y lo merecía Nacional Pero principalmente Manuel Gigliotti Que había sido relegado en las últimas jornadas Que no había tenido minutos en el esquema de respeto Aporta su cuota voladora Y pone también una diferencia al tanteador Mucho más acorde con la supremacía abismal Que ha mostrado Nacional sobre este liviano elenco de Torque Hábitat, hacemos la vida más fácil En la radio En la radio del mundial ¡Suscríbete al canal!